La defensa intentó también demostrar que el acusado no era culpable de los asesinatos, pues estaba poseído. Entonces, se pidió ayuda a los famosos parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, los mismos que son personificados en las películas del conjuro. Estos parapsicólogos determinaron que la posesión era muy grave. Estás entrando a la necrópolis del terror. Hoy hablaré de 5 exorcismos reales y macabros. Estas personas han manifestado desde comportamiento extraño hasta el cometer homicidio. Pero antes de continuar, te reto a que te suscribas para que disfrutes de las más espantosas historias. Número 5. Marta. Este es uno de los más famosos casos de posesión que se han dado en España. El proceso de exorcismo duró un periodo de 2002 hasta 2008. Y este fue dirigido por el padre Antonio Fortea, un especialista en exorcismos de fama mundial. Marta perteneció a una secta satánica y recibió una serie de maldiciones por parte de otro sujeto perteneciente de la misma secta, el cual se desahogaba con ella. Tras años de lucha, el padre Fortea consiguió liberar a Marta de todos sus males, quedando como pruebas los numerosos videos que se pueden encontrar en la red, en los cuales se filmaron las aterradoras sesiones de exorcismo que se le realizaban. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, fue un asesino en serie que su mayor característica era que dejaba notas en las escenas del crimen. Durante su época de mayor actividad, cometió el asesinato de 7 personas e hirió gravemente a otras 6. Al verano de 1976, se le conoció como el verano de Sam, ya que en este verano fue detenido y condenado. Entonces confesó que los asesinatos lo realizó debido a estar poseído por un demonio, y este le ordenó cometer los homicidios. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas. A pesar de que su condena fue modificada en 1990, al encontrar pruebas que lo relacionaban con una secta satánica, actualmente aún sigue en prisión. Número 3. Clara Germana Sele. En el año de 1906, una estudiante cristiana de 16 años que se encontraba de misionera en Sudáfrica, sin motivo aparente y en algún tipo de ritual satánico, hizo un pacto con el diablo. A partir de ese momento, la chica comenzó a hablar todas las lenguas que ella no dominaba con anterioridad. Incluso, desconocía la existencia de estas. Rechazaba los objetos religiosos y conocía las historias y los pensamientos de la gente cercana. Pasado el tiempo, los exorcistas le realizaron un severo exorcismo a Clara, quien intentó estrangular a uno de ellos con su propia sotana. Más de 160 testigos afirmaron haber visto levitar el cuerpo de Clara, mientras se realizaba el exorcismo. Dos días después de comenzar el ritual, los demonios fueron expulsados de su cuerpo. Número 2. Arne Cheyenne Johnson. El caso de Arne Cheyenne Johnson fue designado como el primer caso del demonio asesino. El hombre asesinó a su casero en Connecticut en el año de 1981 y sus abogados intentaron demostrar que este acto fue debido a una infancia traumática. La defensa intentó también demostrar que el acusado no era culpable de los asesinatos, pues estaba poseído. Entonces, se pidió ayuda a los famosos parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, los mismos que son personificados en las películas del conjuro. Estos parapsicólogos determinaron que la posesión era muy grave. Sin embargo, el juez dictaminó que la posesión no era una defensa contra homicidio y lo condenó a 20 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 6. Número 1. Michael Taylor. En Gran Bretaña, en el año de 1971, Christine, la esposa del poseído, acusó a su marido de tener una aventura mientras departían en una reunión de amigos. Como acto seguido, Michael, su esposo, comenzó a insultar y decir obscenidades, que siguieron de actos violentos que culminaron con la salida de este de su casa. El hombre continuó con este comportamiento durante meses, haciendo que la propia Christine llamara a los sacerdotes para que le quitaran lo que tuviera dentro. El exorcismo de Michael duró solo un día, pero todos afirmaron que llevaba dentro a un demonio llamado el demonio asesino. Los exorcistas decían que este aún poseía a Michael. Cuando él volvió a casa, asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. Después de esto, el juez lo absolvió por demencia. Espero que ninguno de ustedes escuche voces internas durante esta noche. Gracias por permanecer en la necrópolis del terror. Si quieres que cuente tus experiencias paranormales, escríbelas en los comentarios o puedes enviarlas a un correo que te dejo en la descripción. Comparte mis videos para que nuestra comunidad siga creciendo y déjame tus comentarios. Que esta noche te espanten mucho. Hasta la próxima.